Amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jorge Magallanes y por fin, como tanto lo pidieron en el canal, nos encontramos al lado de la Toyota Sequoia 2023, un auto que viene completamente renovado, que ya es híbrido y que pues vamos a conocer todas sus características más adelante. Les recuerdo que soy asesor de ventas de Toyota Aguascalientes y les pido apoyo para que se sigan suscribiendo al canal para generar más y mejor contenido. Vamos a conocer Toyota Sequoia 2023. La Toyota Sequoia comparte plataforma con Tundra y realmente tiene muchas similitudes en el diseño que lo pueden estar apreciando, sin embargo no es idéntica. Podemos ver que si bien los faros tienen un diseño muy similar, no son iguales y también cambia la configuración de iluminación en ellos. Cuentan con sensores de estacionamiento en la parte frontal, entradas de aire y luces de día en la parte inferior, así como una parrilla enorme trapezoidal que ya usa la marca japonesa aquí en México y que si bien lo pueden ver aquí en el emblema, en la parte central, tiene estos detalles en azul, lo cual nos identifica que es un auto completamente híbrido. Pero si quieres conocer un poquito más acerca del motor híbrido, pues vamos a verlo. Si se fijan, al lado de este tremendo monstruo me veo bien chiquitillo, ¿verdad? Pero recuerden que mido 1.77. Vamos a hablar un poquito del motor, que es un motor que te desarrolla 290 caballos de fuerza, pero 479 libras-pie de torque. Imagínate todo lo que puedes arrastrar con esto. Este camioneta es casi y prácticamente lo mismo que Tundra, pero con un propósito muy diferente, porque la Tundra es más para trabajo, por eso es pick-up, y esta la hicimos de tres filas, capaz de transportar a ocho pasajeros, que eso lo estaremos viendo más adelante, que contamos con una tecnología de un motor inteligente que se adapta a tus hábitos de conducción, con el iForce Max, que eso ya lo habíamos platicado en la Tundra, que puedes ver el video, se los voy a dejar por aquí cerca, o te puedes meter al canal para verlo. Les recuerdo que yo estoy en Toyota Aguascalientes, les voy a dejar mi teléfono celular, y algo que se me ha pasado en explicarles es que con este vehículo ya contamos con tecnología activa que no teníamos en la secoya anterior, que tenemos, bueno, ahorita les voy a platicar, y tenemos cámara 360, que ahorita vamos a ver cómo funciona. Ahora vamos a ver los espacios. Primero empecemos con el precio. ¿Cuál es el precio de este diminuto vehículo? Es de 1.419.000 pesos, y es un precio de arranque. ¿Por qué? Porque este auto, o la secoya, cuenta con una versión Platinum, que tiene un costo más elevado, y que pues ese lo estaremos viendo cuando nos llegue aquí a la agencia, les estaremos haciendo un video. Por eso recuerda suscribirte, es muy importante para que no te pierdas absolutamente nada. Y los rines, son rines de 20 pulgadas, con un diseño completamente nuevo, a comparación de lo que nos ha acostumbrado Toyota, la verdad te da un diseño más rudo, más duradero, la verdad están muy padres, a mí sí me gustan. Y en los espejos laterales contamos con direccional, detalles en negro piano, y la cámara para ajustar el 360 en ambos espejos. El espacio, que esta es una de las mayores virtudes para los pasajeros en este vehículo, es muy amplio. La guantera, si bien no es la más espaciosa del mundo, es espaciosa, y cuentas con una cidera que se ve de muy buena calidad, la verdad está, es un detalle simple, pero la verdad me gusta, se siente, se siente macizo toda esta camioneta. El descenso es muy cómodo, porque tienes un estribo, y la puerta cuenta con detalles en piel, negro piano, en plata, que la verdad está muy padre, y para botellas, realmente no te van a faltar espacios. La segunda y la tercera fila, que primero, por espacio vamos a ver la tercera fila, es de muy fácil acceso, y tienes como una escalerita, porque pisas este estribo, luego este escalón, y así de fácil, ya estás dentro. Ahora, voy a poner esta, para que les explique un poquito, cómo es el espacio que contamos con este vehículo, ahí a lo mejor no me alcanzan a ver, pero ahí estoy, hola, y realmente, bueno, les voy a hacer una toma desde el interior, es un vehículo, bastante amplio, la verdad a mí sí me gusta, y el asiento, como lo vamos a ver ahorita en la cajuela, la parte de la tercera fila, se puede abatir completamente eléctrica, también cuentas con la tercera fila, con un ajuste, fíjense todo lo que se puede mover, realmente es mucho, y esto nos ayuda, a que dependiendo el tamaño de las personas, la altura de las personas, tengamos una comodidad mayor, para todos los pasajeros, algo que también me agrada, es que tanto en la segunda fila, como en la tercera, tienes, las, protectores para el sol, ahora vamos a ver la segunda fila, porque ahí tenemos muchas cosas, y vean que fácil es, descender, realmente van a existir personas, de la tercera edad, que no va a ser tan fácil, como para uno, y que ellos, por varias razones, deberían de ir en la segunda fila, o en la tercera, y aquí, vean el espacio que tenemos, realmente es un espacio, también muy cómodo, tenemos luz de cortesía en LED, y la ventila de aire acondicionado, para los, para tanto la tercera, y la segunda fila, de ambos lados, también podemos controlar, el aire acondicionado, desde la consola central, para la segunda y la tercera fila, y contamos con dos puertos, de carga rápida, uno tipo A, uno tipo C, y un conector de 120 volts, que es el típico, para conectar el cargador del celular, una licuadora, no se crean, la licuadora no es, y también, protector de sol, en la ventanilla de la segunda fila, vean los acabados, realmente, es un coche muy costoso, si vale la pena, lo vas a decidir, secuoy, a pesar de ser, un vehículo enorme, realmente, una de sus virtudes, no es la cajuela, porque si se fijan, yo me tuve que subir, a los asientos, de la tercera fila, que están abatidos, y yo no quepo, si no están abatidos, o sea, realmente, el espacio es, muy compacto, que quiere decir, que si tú, vas a hacer un viaje, con las ocho personas, que caben, vas a tener que poner, una canastilla, o un porta equipaje, externo, a la camioneta, para que realmente, todos, puedan llevar, equipaje, ahora, contamos con esta cubierta, que es de varias posiciones, que les voy a mostrar aquí, cómo funciona, un poquito, y que la puedes poner así, para que, tengas, más capacidad de carga, si quieren acercarse, un poquito más, y ver los detalles, aquí, donde vienen, el gato, y las llaves, vienen unas pequeñas tapas, que están aquí, que ahorita, por la practicidad del video, no las vamos a mostrar, quita las tapas, está el gato, y las llaves, y, con este, tú puedes, subir, los asientos, de forma completamente, eléctrica, los dos botones, se encuentran aquí, en la parte derecha, y que realmente, pues es algo, muy cómodo, que tan útil, puede ser para ti, y que valga la pena, pagarlo, pues eso lo decides tú, y, vamos a hablar, un poquito más, del diseño, que el vehículo, cuenta con, kick sensor, ahora, esta, o este, es el diseño, que realmente, me gusta más, por la parte de atrás, sin embargo, pues si es un auto, muy rudo, muy robusto, y que te pone, el nombre, del auto, de la camioneta, de secuilla, en la parte central, con letras enormes, y, algo que, es de gustos, a mí si me gusta, es que el medallón, lo puedes levantar, y tener acceso, al área de carga, sin necesidad, de abrir la cajuela, por completo, va, contamos con, cámaras de reversa, sensores de estacionamiento, también en la parte de atrás, y reflejantes, también en la fase, además de que aquí, cuenta con un plástico, duro, y con la forma ideal, para que puedas subir el pie, como en una pica, vale, como la defensa de una pica, cuentas con tu limpiador, con la luz de stop, en la parte también, de aquí, de la parte de arriba, que tiene un alerón, y la antena, que es tipo aleta de tiburón, ahora vamos a conocer, un poquito más, de seguridad, que tenemos en seguridad, esto es un tema, muy importante, y algo que si les puedo decir, es que Toyota, no es catima, absolutamente nada, en seguridad, en México, cuando otras marcas, si lo hacen, aquí nosotros contamos, con ocho bolsas de aire, que son frontales, laterales, de cortina, hasta la tercera fila, perdón, de rodilla, para el conductor, y de cojín, para el pasajero, así como, que ya este, esta secuoya, ya cuenta con el Toyota Safety Sense 2.0, que te incorpora, alerta de mantenimiento de carril, asistente de carril, o de cambio de carril, control crucero adaptativo, full speed, y también cuenta, con detector de precolisión, así como detectores de punto ciego, la cámara 360, que ya les hemos platicado, obviamente tiene cinturones, de seguridad de tres puntos, para todos los pasajeros, que son ocho, frenos ABS, distribuido electrónico, frenado, absolutamente todo lo que ya conocemos, te lo incorpora, esta Toyota Tundra, entonces, es algo en lo que, pues no decepciona, Toyota, sigue y sigue incorporando tecnología, tanto en motor, como en seguridad, la plataforma en la que viene, ya les había platicado un poquito, es la misma plataforma de la Tundra, que es acero de ultra alta resistencia, con aleación de aluminio, que es una TNGA, que en la generación pasada de la Tundra, no venía así, entonces, ahora vamos a conocer, algo muy importante para todos ustedes, el interior, amigos, pues ya nos encontramos dentro de esta enorme casa, que prácticamente lo podemos ver así, Toyota Secoya, es un vehículo muy amplio, en el que incluso, yo creo que cualquiera podría vivir, por este costo, pues la mayoría de las casas en México, las compras, por el costo de una Toyota Secoya 2023 Limited, vamos a hablar un poquito, de la puerta, que tenemos detalles en plata, en la manija, que se siente que es metal, o sea, la calidad de la manija, es buenísima, los vidrios obviamente, son eléctricos, adelante y atrás, y los espejos laterales, tienen un ajuste eléctrico, ambos, hay con cuidado, con el codo de la camarógrafa, porque voy a cerrarlos, ah, bueno, ahorita que encienda el vehículo, verdad, que hasta parezco nuevo, el ajuste obviamente es eléctrico, tenemos detector de punto ciego, en ambos espejos también laterales, y el asiento cuenta con dos memorias, entonces lo podemos programar, vamos a encenderlo ahora sí, para que vean cómo funciona, vean la memoria que tiene programada este asiento, así lo ajusta, vamos a que vean cómo se cierran los espejos, y son unos espejotes también enormes, también el volante, bueno, dejen bajo el volumen de la radio, y déjenme ajustar un poquito más a mi espacio, el volante es un volante forrado en piel, que tiene ajuste obviamente en profundidad, y en altura, es manual, creo que en la versión Platinum, es eléctrico, y con memoria, que eso lo vemos, vimos en la tundra, en el video de la tundra, las luces son automáticas, y vean cómo cambia, luego luego el tema de la pantalla, si prendes las luces, la pantalla se pone en negro, porque detecta que estás en la oscuridad, o de noche, y para que no te cale tanto en la luz, y de día, o las luces apagadas, se ponen color blanco, y del lado izquierdo del volante, tenemos los botones de navegación, para el clúster, donde podemos ver información de seguridad, brújula, música, ajustes, etcétera, y del lado derecho, tenemos el detector, de precolesión, el alerta de cambio de carril, y el control crucero, que es adaptativo full speed, vale, eso es un tema muy importante, a tener en cuenta, en la calidad de los materiales, podemos ver que aquí es plástico normal, este si es plástico blando, que la verdad, pues, si se siente muy bien al tacto, la verdad, este ruidito, no sé qué tan complicado vaya a ser, ahí se, se pudo corregir un poquito, y la pantalla, que es una pantalla igual a la de la Tundra, 14 pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay, inalámbrico, en este si es inalámbrico, que la verdad, pues, es más grande que la de la tela de mi casa, el espejo retrovisor, ese espejo retrovisor electrocromático, que tiene Home Link, y el quemacocos, que siempre se me olvida abrirlo, para tener mejor iluminación, que es un quemacocos de triple, o de tres zonas, de tres, de ajuste triple, verdad, en el aire acondicionado, es un aire acondicionado automático, de tres zonas, que, realmente, es así como que muy simple, de palanca, como en la Tundra, aquí puedes elegir la temperatura, también puedes, elegir la temperatura, y la fuerza del aire, para el, para el área trasera, de hecho, en este momento, lo acabo de prender, pero, voy a, apagarlo, y, algo que me gusta mucho, de este tipo de vehículos, pero lamentablemente, llegan hasta los coches, más caros, es que tienes, calefacción en los asientos, pero también, ventilación, entonces, si nadie se ha subido a un auto, que tiene ventilación, en los asientos, no sabe de la maravilla, que se ha perdido, porque, es de mis cosas favoritas, obviamente, desempañar frontal, trasero, podemos eliminar, el aire acondicionado, para la parte trasera, si bien así, nosotros lo decidimos, y algo que quiero platicarles, de la pantalla multimedia, que si bien, contamos, con cámara de reversa, y podemos ver, las cámaras laterales, y nos da un panorama, de lo que hay alrededor, completo de la camioneta, también contamos, con esta palanquita, que dice, view, aquí nos dice, exactamente, que hay alrededor, de la camioneta, si se fijan, te hace, un, un esquema completo, o un análisis completo, de toda la zona, 360 de la camioneta, y que te da mayor visibilidad, y para estacionarte, por ejemplo, cerca de paredes, entre dos coches, o sea, realmente es muy útil, y, si se fijan, ahí se ve, cómo está vestida la camarógrafa, ya vamos a quitar esto, y en la cámara, podemos elegir, también, bastantes, ángulos, por ejemplo, también podemos elegir, este, vean, ahí va, esta es la cámara frontal, ahí va la recepcionista, aquí tenemos la cámara lateral, la cámara lateral trasera, ahí está la camarógrafa, y este es el, el automático, direccionales, también en la parte, central, en forma de palanca, y, contamos, con cargador inalámbrico, obviamente, si tenemos Android Auto, y Apple CarPlay inalámbrico, contamos con cargador inalámbrico, y aquí, ya con este nuevo sistema operativo, que les digo, que es mucho más agradable, ya se ve, que tienes un dispositivo cargando, contamos con el hold, con freno electrónico, obviamente, y, aquí tenemos un espacio, para portavasos, o portabotellas, va, de este lado, tú puedes elegir, aquí yo creo que pondría las monedas, pero no sé qué tanto vaya a durar esto, que se vaya a rayar, acá tenemos otra bandeja, pero esto nosotros lo podemos levantar, y aquí si cabe, un 12 fácil, de che, ve bien a gusto, que es para que te lo tomes, hasta que llegues, ¿verdad? y si tomas, no manejes, y tienes dos puertos de carga, rápida, tipo A, y tipo C aquí, algo que también comparten, igual que como con la tundra, es que cuenta con este detalle, que te indica aquí, el diseño de la tundra, de la secoya, y yo creo que el otro es el de la Tacoma, y cuentas con unos portamonedas, que no sé si estén homologados, para aquí, para México, pero, aquí parece hasta la ruta 30, de aquí de Aguascalientes, donde el chofer le echa las moneditas, que le vas dando, entonces, realmente es una camioneta, súper completa, aquí tienes para los lentes, luego voy a hacer un análisis, de cómo usar el Android Auto, y el Apple CarPlay, aquí en los vehículos, con inalámbrico, porque lo he hecho por cable, y con este nuevo sistema operativo, que está incorporando la marca, algo también, a diferenciar de esta versión, con la anterior, es que esta, con la que sigue, perdón, es que esta cuenta con asientos, de piel sintética, en la que viene es piel, piel real, y con la ventilación, que les digo, riquísimo, ahorita no he dejado de tener la ventilación, y la verdad, te da una experiencia completamente diferente, vamos a apagarlo, entonces amigos, no sé qué les ha parecido, realmente es un vehículo muy completo, no es de la capacidad, que cualquiera podamos adquirirlo, sin embargo, pues es un auto, que para los que necesitan hacer viajes, muy largos, que necesitan arrastrar cosas, pues les funciona más, ah, se me estaba pasando, contamos con tres modos de manejo, modo normal, modo eco, y modo sport, y el tau haul, que este te ayuda para, arrastre, para que lo haga unas revoluciones, más, más bajas, y no puedas dañar la, la transmisión, o incluso, la tracción, amigos, pues les recuerdo, que, yo soy Jorge Magallanes, les pido, que se sigan suscribiendo al canal, les agradezco, toda su buena vibra, todos sus buenos comentarios, trato de contestar, lo más que puedo, pero a veces es, muy complicado, les dejo también mi teléfono celular, que por favor, les pido que sea WhatsApp, ténganme paciencia, con las respuestas, porque, se me satura el WhatsApp, y a veces contesto, hasta el día siguiente, o dos días, no crean que es por mala onda, simplemente es porque, pues ya, tenemos bastante trabajo, gracias a YouTube, entonces ahora sí amigos, me despido, yo soy Jorge Magallanes, soy asesor de ventas, de Toyota Aguascalientes, y nos vemos, hasta la próxima. Chau.